¡Ey! Aquí estamos de nuevo con un vídeo de Cultura General para ti. ¡Vamos! ¡Empezamos! ¿Qué monumento es considerado un símbolo de Nueva York? ¿Estatua de la Libertad, Torre Eiffel o Coliseo Romano? Es la Estatua de la Libertad. ¿Cuál de los siguientes insectos es conocido por su capacidad de hacer nidos de papel? ¿Avispa, mariposa o escarabajo? Es la avispa. ¿Quién propuso la teoría de la evolución mediante la selección natural? Darwin, Mendel o Pasteur. Es una teoría de Charles Darwin. ¿Cuál es el récord mundial actual en salto de longitud masculino? 9,90, 8,95, 8,30 metros. El récord está en 8,95 metros. ¿Qué filósofo es considerado el padre del existencialismo? Jean-Paul Sartre, Kierkegaard o Nietzsche. Ese filósofo es Søren Kierkegaard. ¿Quién es la artista que aparece en la imagen? ¿Serena Gómez, Katy Perry o Madonna? Es Madonna. Los murciélagos son ciegos. ¿Verdadero o falso? Realmente no pueden ver colores, pero hey, su visión nocturna es mejor que la de un humano. ¿Quién es el líder espiritual del Tíbet, conocido como Dalai Lama? ¿Mandela, Gandhi o Yatso? Estenshin Yatso. ¿Qué componente de un vehículo se encarga de generar electricidad y cargar la batería? ¿La caja de cambios, la bomba de freno o el alternador? El alternador. ¿Qué red social se hizo popular por sus filtros y la posibilidad de enviar imágenes que desaparecen después de ser vistas? WhatsApp, Snapchat o Pinterest. Es Snapchat. ¿Quién es la actriz ganadora del premio de la Academia, conocida por su papel en La Vie en Rose? Marion Cotillard, Penélope Cruz o Audrey Hedtour. Marion Cotillard ganó ese Oscar. ¿En qué país se encuentra el Monte Kilimanjaro? ¿Kenia, Tanzania o Chile? ¿Qué dios egipcio es representado con cabeza de halcón? Horus, Thoth o Amonra. Se representa así a Horus, el dios de la caza, el cielo y la guerra. ¿Qué dispositivo es utilizado para almacenar información de manera permanente en una computadora? ¿Memoria, RAM, procesador o disco duro? El disco duro almacena permanentemente. ¿Cuál de estos artistas es considerado el rey del pop art? ¿Dali, Van Gogh o Andy Warhol? Es Andy Warhol. ¿Cuál es el mamífero más pequeño del mundo? ¿Musaraña, ratón o murciélago? Es la musaraña. ¿Las manzanas flotan en el agua? ¿Verdadero o falso? Las manzanas flotan en el agua, y eso es porque tienen una densidad menor. ¿Cuál es el pez más venenoso del mundo? ¿Pez globo, pez payaso o pez piedra? El pez piedra es el más venenoso. ¿Cuál es el famoso castillo en Escocia que se cree que inspiró el castillo de Hogwarts en Harry Potter? ¿Castillo de Bran, de Alkwick o de Elts? Es el castillo de Alkwick. ¿A qué famosa serie de animación pertenece la imagen? Naruto, How Go Bebop o Ghost in the Shell. En la imagen aparece Badoo y Motoko Kusanai de Ghost in the Shell. Y ahora una pregunta extra para ti. ¿Qué plataforma de streaming te gusta más? ¿Netflix o Disney Plus? ¿Disney Plus o Netflix? Cuéntanos en los comentarios. Te leemos. Ey, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like. Y además tus comentarios indicando cuántas respuestas has acertado. Tal vez tu comentario aparezca en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!